Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Martín, el dishwasher, el lavaplatos, y estoy en la universidad ahorita. Tengo el ojito rojo acá, no sé por qué, no tengo idea por qué está el ojito rojo. Creo que solo porque dormí cinco horas, pero no fue porque no quisiera, fue porque no pude dormir y traía como dolor de cabeza. Se podría decir que es el primer día de universidad, no tengo idea, me pidieron, me basuré la barba, ya notarán la diferencia, no tengo barbita, y pues medio peinado. Y ahorita solo fui a firmar un documento y me dieron una pequeña playerita. Ya si algunos saben, si vieron la playera y dicen, ah, pues mira, sé que en universidades, pues bueno, me metí a esa. Si no saben, pues bueno, no sé qué horas son, no traigo reloj, pero aún así yo creo que me meto en, bueno, hay un edificio ahí. Y con una media hora vamos a entrar, así que pues, los mantener al tanto, chicos, nada más aquí. Y no sé ni por qué hago este video, pero dije, quiero grabar algo con mi ojo rojo. Pero bueno, chicos, los veo al rato. Bye. Y pues, bueno, chicos, aquí estoy nada más, de nuevo en el mismo árbol que estaba hace rato. No se me agrada este punto porque hay sombrita, lo demás hay puro calor. Qué les puedo decir, chicos, que bueno, ya hice todo lo que... No fue un día de clases del todo, fue únicamente como una introducción. Y nada más estuve aquí. Conocí a una chavala que me acompañó en todo esto que fue inscribirme para el club que te piden que te inscribas, para la compañía en unos papeles. O sea, aquí normal, creo que es la... y va a estar en mi salón, creo. Así que, no sé, creo que es la primera compañera que voy a tener aquí. Así que más, que más, nada. Situaciones, igual, si se acuerdan del otro 50% que les comenté, anda pues ahí doliendo, anda la espina en el corazón, ahí muy gacha. Pero pues, hay que seguir adelante, chicos. Y bueno, si me ven el ojo rojo, es porque no dormí bien. Y no porque no quisiera, me acosté a las 11 de la noche y me desperté a la 1 por un mensaje que me llegó de Tumblr. Me desperté y dije, ah, ok, quizás. Y ya de ahí no pude conciliar el sueño, o sea, tuve la intención de dormirme y no me pude dormir. Y simplemente, digamos que a veces conciliaba el sueño, pero por unos 15 minutos y después ya tomaba conciencia otra vez. Y una molestia, la verdad. Pero aún así no me dormí, o sea, estoy aquí bien. Creo que tengo unas bolsas por aquí. Creo que de lo mismo. No sé, hoy es viernes, les comento. Y el lunes empiezan ya las clases. Y mi horario está a gusto. O sea, son clases a gusto, no son muchas materias. Y creo que únicamente voy a tener 7 compañeros u 8. Sí, muy pocos para la universidad. A ver si me llevo bien con ellos. Y bueno, va a ser animación. Creo que van a ser algunos proyectos. Pueden ser dibujos. Pueden ser dibujos, así que pueden ser para el Tumblr. Pueden ser videos. Y tal vez me puedan ayudar ellos con algunos videos. Otros que están acá, otros compañeros que entraron antes que yo. Me puedan ayudar con esto de lo que serían algunos videos. Podría hacerlos y ustedes los podrían conocer. O sea, gente que ya esté aquí conmigo y los puedan conocer un poco mejor. O sea, conocen a Lux y a Gore, pero así como a cierta distancia. Ni yo las conozco de verdad. O sea, sí de cara, pero no de persona. Y tal vez gente que pueda ayudarme tantito con algunas cosas. No sé, algunos videos, algunos dibujos, algunas ideas, audios, quién sabe. Pero pues a ver en qué puedo, ¿no? A ver las personas que conozca ahorita en mi grupo. Espero llevarme bien porque solo vamos a ser siete. Así que pues espero llevarme bien con todos ellos. Sería el colmo que solo me lleve bien con la compañera que ahorita me acabo de encontrar. Y pues nada más, chicos. Creo que esto sería todo. Aquí traigo el collarcito de Assassin's Creed. Espero ya quitarme esa espina del corazón. Porque la verdad es algo muy doloroso. Es algo que me tiene triste en ciertos aspectos. Ya creo que les comentaré, no más de ese asunto, pero más cosas en Dishcraft. Ahí creo que es donde me desahogo mucho mejor. Y pues bueno, creo que se les hará una flojera como, güey, tres minutos nada más agarrando de la hoja. O sea, no más aquí. No sé, creo que pueda que haga una serie. Con esto me dio una idea de hacer una tipo serie de diarios así, viéndolos así a ustedes. Y estar así hablando con ustedes de lo que me esté pasando, de que si tengo una nueva idea para Dishcraft Hoops. Muy pronto, me molesta el aire porque sé que le va a sonar todo el aire exote. Ya les comenté que Dishcraft Hoops va a tener lo que será el... Bueno, ya es Not Safe for Work. O sea, que puede haber material no apto para menores de edad. O sea, material sexual, cosas así. Y muy probablemente vaya a subir unos dibujos que me está ayudando mi amiga Zeik. Que le pedí que me hicieran los dibujos con mucho favor y a ver cómo me los deja. También me está ayudando para un cover que nadie sabe que lo voy a hacer. Solo ella. Y me está ayudando con... Con algunas ideas para el Tumblr. O sea, muy mínimas, pero son ideas. Así que bueno, ya duró cuatro minutos con siete. Bueno, más lo que grabé hace rato que no tengo idea cuánto fue eso. Así que chicos, lo mantendré más o menos informado. Creo que si no puedo hacer tantos videos, no sé, de Dishcraft. Creo que esta va a ser una salida porque es el celular. Puedo grabarlo así, tiene buena calidad. Creo que pues podría ser una tipo salida. Permítame, permítame. Ya, creo que eso le quitó una pequeña mancha que trae ahí. Creo que podría ser una salida para seguirles explicando y que sepan que sigo vivo. Ya les mencioné una vez en mi YouTube. En caso de que yo no suba ningún video a YouTube en siete, durante un periodo de siete meses, considérenme muerto. Literal, literal. Yo mínimo voy a subir, no sé, algún gameplay, algún cover, algo así como esto, voy a subir. Si no subo nada, chicos, me morí. Así que bueno, así lo pueden saber ustedes. Pues bueno, chicos, ya por mi parte, ya les dije, no tengo barbita, jejeje, menospre. Aunque tengo la mala, la mala, no es física, es como los genes de que si me rasuro en la noche de un día, al día siguiente ya tengo unos pelitos que están saliendo y ya, es molesto. Pero bueno, chicos, yo creo que les hablaré después. Por mi parte, ya saben siempre de todo. Comenten qué les parece esto. Like siempre ayuda y favoritos también, aunque pues no sé si les vayan a dar favoritos a este tipo de videos. Voy a tratar de subir más Discord Hoops. Discord Hoops, bueno, no Discord Hoops. Discord Hoops, pero las alfas. Así que voy a tratar de seguir ahí manteniendo contacto con ustedes en ciertos aspectos, ¿no? Así que por mi parte, solo. Mi nombre es Martin, el Diswasher, el Lavaplatos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.